Hola, soy Arturo, Game Master y Sale Manager de Escapolo y España y hoy quiero contaros algunas de las razones para que vengáis a jugar con vuestra empresa. La primera y lo más importante es que tendréis que pasar 60 minutos dentro de una sala con una ambientación increíble donde vais a encontrar un montón de retos que vais a tener que resolver aplicando todo vuestro encénito. Vais a tener que gestionar recursos como el tiempo de la manera más eficiente posible. Creemos firmemente que esta actividad fomenta el liderazgo y la toma de decisiones las cuales deberíais realizar de la manera más rápida y eficaz. Otro de los principales motivos es que potencia el trabajo en equipo. La colaboración entre todos los jugadores va a ser la clave del éxito. En todas nuestras salas, tus colaboradores tendrán que poner a prueba sus habilidades y actividad o de ruedas. Podríamos deciros muchas razones más, pero preferimos que vengáis y que nos descubréis por vosotros mismos. Os esperamos en Escapolo, oye.